Hola, ven a vivir la Semana Santa en Tezontepec de Aldama, en donde podrás disfrutar de nuestros bellos balnearios como lo son el Wemach, Parque Ecoturístico El Águila, Los Manantiales y El Ojo de Agua. Siente la emoción de nuestro torneo de fútbol. También disfruta de nuestra rica gastronomía como lo es el pescado en hierbas y la barbacoa con un rico pulque. Conoce y se parte de nuestras tradiciones como lo será la procesión de laurel, la bajada del ángel y el diacrucis de Sontepec se recibe con los brazos abiertos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!